Un motociclista que circulaba a exceso de velocidad en pleno centro con su hijo de 10 años a bordo sin casco perdió el control de la unidad y se estampó contra 5 unidades en el estacionamiento para motos frente a la plaza principal Los hechos se suscitaron al filo de las 13 horas en la esquina de plaza principal y Gabriel Martínez cuando de manera temeraria Sergio Rodríguez Martínez de 30 años con domicilio en la colonia Los Frailes manejaba una moto itálica color amarilla modelo 2010 con placas T5-1HH circulaba sobre el lado poniente de la plaza principal y al llegar a la esquina con Gabriel Martínez perdió el control de la unidad y se estampó de lleno contra 5 motocicletas que se encontraban estacionadas El conductor era acompañado por su hijo de 10 años de nombre Ricardo Rodríguez Ramírez quien no portaba casco protector y resultó con diversos golpes en las piernas principalmente el menor fue atendido por paramédicos de Cruz Roja sin que ameritara ser trasladado a un osocomio al lugar arribaron efectivos policíacos a quienes el conductor le refirió que trató de estacionarse y que ya estando en pie se le aceleró la moto y no pudo controlarla sin embargo testigos manifiestan que el conductor manejaba a exceso de velocidad que trató de dar vuelta en Gabriel Martínez perdió el control y se estampó contra las motocicletas al lugar llegó uno de los 5 dueños afectados de nombre Manuel Alejandro García Lara del barrio de San Antonio quien manifestaba que le pagaran los daños ya que su moto marca itálica color roja modelo 2003 fue la más dañada finalmente fue la policía municipal quien tomó conocimiento de los hechos indicando al responsable que tendría que pagar los daños ocasionados y hacer convenios con los dueños para evitar ser asegurado Sebastián